Fuerte, Nico, fuerte Ahí se frena, ahí, Juan Ahí se frena, Marco Nico, fuera Lencho Adiado Vení, Mauro, Mauro Mauro, Mauro Cuatro, Baze Cuatro, Baze Buenas Ciudad ¡Atrás, Julio! ¡Atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Después subí! ¡Crado! ¡Listo, lástima! ¡Clicko! ¡Paciencia, cabecón! ¡Oh, chiquito! 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 ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Abuena! ¡Vamos, Pueblo! ¡Vamos! ¡Atento, Fancu! ¡Fancu! ¡Atento allá! ¡Contra el escravo, Puente! ¡El Mauro está acá! ¡Atento! ¡Vamos en la encuentra! ¡En la encuentra! ¡Siempre hay quilombo con vos, Ezequiel! Siempre hay quilombo con vos, boludo ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fieada! ¡Fueera, fieada! ¡Baja! Está bien, bien, bien ¡Bajos, fieada! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuera, fieada! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! ¡Dale, a laburar, gordos, ah! ¡Dale, Darío! ¡A laburar a la esposa! ¡Dale, a la parada! ¡Dale, a la parada! ¡Tiene que ser guajardo! ¡Toma buenas torres! ¡Sin chica de puta, está bien! Son naranjos, de mañana voy al oriente y de mañana voy al oriente y son naranjos. ¡Bajemos! ¡Dale! ¡Llega más Andrés! ¡Venemos adelante! ¡Lopo! ¡Dale! ¡Llega más Andrés! ¡Llega más Andrés! ¡Bajemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Especho! ¡Suscríbete! ¡Mira hacia delante! ¡Mira hacia delante! ¡Dale! ¡Se va un poco para atrás! Yo creo que no tengo felicidad Yo creo que no tengo paz Yo creo que no tengo paz Vamos a estar más felices Vamos a estar más felices Vamos Lico, vamos En el quinto, vamos 23 más, Pedro 2, 2, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 Quieto, quieto, quieto 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 1 2 2 2 2 3 ¡Ladio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ladio! ¡Vamos, vamos! ¡Bien Nico! ¡Suby, suby, suby! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos... ¡Bien! ¡Viva el camino! ¡Esta campaña va a beat partido! La gente arregló el corazón, me calentó a la gente que es el campeón. No me importa lo que diga, no me importa lo que diga, no me importa lo que diga. No me importa lo que diga, no me importa lo que diga, no me importa lo que diga. No me importa lo que diga, no me importa lo que diga, no me importa lo que diga. No me importa lo que diga, no me importa lo que diga. Gol, 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 mano, mano, mano Para derecho, David Bien, Paco Vamos, Cecilia, vamos, vamos Bien Vale, carajo, vamos, muchachos Bien, Gabriel Vamos, Julián, vamos, muchachos Dale, 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 dale Dale, volumito, dale Juli, Juli Arriba Si vamos atrás, seguilo, Marco, seguilo, seguilo Marcos Izquierda, 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 Izquierda Guardala Subida, subida, subida Subida, subida Derecho Bajen, bajen, bajen Ojos rojos en tres Bajen, bajen Abri la cancha, Abri la cancha, Juli Dale, dale, dale vos, dale vos Bien, bien, bien Vamos, Julián, dale, no pasó nada Dale, Julián, dale Dale, Julián Vamos, Fafa Tenga la pelota Vamos, Fafa Tenga la pelota Marco Marco Hacete pa' atrás Hacete pa' atrás Abre, blanco Abre, blanco Abre, blanco Abre, blanco Abre, blanco Quiero que me de Hasta esto bruza se lo levantaba Al lado Lo voy por el medio Me da la media conyanina Vení que hay Ven, ven, ven Marcos Marcos Bien Vamos Bien ¡Gracias! 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 ¡Sigue hasta acá! ¡Sigue hasta acá! Guardar con esto Me toma de referencia dice Puedo parar la cámara A la 2, a la 2, fuera A la 2, alto, alto, con el plecho Dale, 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 control de pelota, paciencia, dale Juega, juega, juega Juego, juega Juego Juego, 6 jugando, detaca Sigan jugando, sigan, sigan Juego, 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 juego Derecho, derecho Juego, 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 juego Juego, 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 juego ¡Juego, juego, 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 Dale, dale, dale ¡Presiona, presiona, certo, mange! ¡Dale, dale, dale! ¡Presiona, presiona, братa! ¡Presiona, presiona, Indonesia! ¡¿Caitaste? ¡Bien! 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 Ananta, fuera a Nicolás! ¡Dale vos! ¡Phoeep! ¡Bien! ¡¡Es BIEP! ¡Bien! ¡Bien! ¡¡Bien! ¡Baroses puntos al cualquier momento de la Junión! ¡Bien, maestros! Lindo Nico, bien Marquitos, bien Bien Nico, bien Mauro Mauro Va muchachos, paciencia Hay que cuidar la pelota muchachos, paciencia Mauro ¿La P ahí? ¿No? Sí, no importa Decime, decime, me voy a ir atrás Paciencia Va a juntar, tengo que cuidar la pelota, ha dicho, paciencia Cuide la pelota Nautizus, control de pelota Ok, no la tiren Había el lugar ahí No 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 Se le deja todo de acá ¿Puedes hacer fotos también a la misma vez? No Podéis hacerlo, pero es un quilombo ¿Qué foto el video te habéis hecho? ¿Ah sí? El futuro video y el chubo de la chubo Venga pocha, dale, dale, vamos, vamos, eh Seguí con ese ritmo, cabeza, seguí con ese ritmo, dale ¿Tú te vas a dar, dale, dale? ¿Puedes? Salvo que te hago muy atrás Dale, de nuevo, vamos, vamos, vamos Vamos Roque, dale Vamos Roque Vamos Roque Vamos Serga de Gaby, Gaby, va adelante Venga poca, guay 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 Venga poca Venga poca, guay ¡Dale! 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 ¡Ojo a la vuelta Narigón! ¡Armame acá Narigón! ¡Armame! ¡Armame! ¡Mami! ¡Un poco! ¡Me come! ¡Marco! ¡Vamos! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Derecho! ¡Bien! 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 ¡Bajá! 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 Gracias. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Parejos, parejos, parejos! ¡Alecho, arriba! ¡Ataquemos, ataquemos! ¡Pase, pase, pase! ¡Dale, dale, dale, perfecto! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, toco! ¡Bien, toco! ¡Bien! ¡Bien, toco! ¡Sacala, saquela ahí! ¡Sacala, Marcos! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala! 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 ¡Sacala, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Juego, juego! ¡Bajay ordenado! ¡Bajay ordenado, dale! ¡Igual también! ¡Bajay ordenado, macho! ¡Dale! ¡Bajen, muchachos! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Bajen, profundo! ¡Bajen! ¡No! ¡Perigente, perigente! ¡Bajen, pedigente, голom marketing! ¡Bajen, marcho! ¡Bajen, marcho! ¡Bajen! ¡Cami! ¡Cambi! ¡Mauro a la punta! ¡Ven a subir Juli! ¡Corcho! 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 ¡Talquilo Juli! ¡Talquilo Juli! ¡De pie! ¡Rápido! ¡Bien patata! ¡Bien! ¡No te muevas, Negro! ¡Abajo! ¡Ayudar ahí! ¡Dale! ¡Venido! ¡Vení! ¡Vení! ¡Andá Juli! ¡No te muevas! ¡Arriba, arriba! ¡Andá Juli! ¡Por fin países de entrenzione! ¡Jap Santiago! ¡Felix! ¡Jap Santiago! ¡Felix! 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 Felixx Mallochó ¡Gracias! ¡Spakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeake uno de ustedes acá igualmente vos y el tonto, bien Juan dale Gonza, Gonza 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 Nadie te dice Gonza ni reaccionás boludo Gustavo ya está muy bien, dale, vamos ¡Vamos chicos, ahí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera muchachos! ¡Ahí no sirve! ¡Dale! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Fuera! 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 ¡Leo! ¡Fuera! ¡Leo! 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 ¡Fuera! ¡Leo! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Leo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Leo! ¡Fuera! 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 ¡F ¡Bien, listo! ¡Bien! ¡Cuidado, Gaby! ¡Acá, Gaby! ¡Marcos! ¡Pase, Marcos! ¡Pase! ¡Pase, Marcos! ¡Pase, Marcos! ¡Pase, Marcos! ¡Bien, bien, bien! ¡Viva, viva, viva! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien, bien, chico! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vamos cerrados! ¡Manu! ¡Manu! ¡Topa! ¡Vamos cerrados, Alecio! ¡Dónde tenés fallos! ¡Vanejo arriba! ¡Vanejo arriba! ¡Voy para acá! ¡Voy para afuera! ¡Arriba! 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 ¡Que la come! ¡Dale! ¡Que come! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Pety! ¡Atento, vení! ¡Chao! ¡Man! Lo que hablás se queda acá Lo que es la indicación de la cosa Recién cuando te salió la expresión ¡Pety! ¡Pety! ¡Pulli, atrás! ¡Pulli! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Baje! 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 ¡Lauti! ¡Bien! 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 ¡Bajo los palos, Juri! ¡Bajo los palos! No te abran hijo, no se abran tanto No te abran hijo Bien subido, bien Bajá, bajá, bajá Esto es para jugar, sacala Nico, sacala Derecho, derecho ahora, derecho, derecho, derecho Bajen, 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 bajen Arriba, arriba, arriba Bajen, 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 bajen Paciencia, paciencia, bajen Circulen, bajen, bajen Bajen, 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 bajen Bajen, 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 bajen Bajen, 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 bajen En este momento No te abran Lo que así Adruppa . Segundo. ¡Los internos, Facu! ¡Nico, los internos! ¡Sigan subiendo! ¡Los internos, Facu! ¡Los internos, Facu! ¡Los internos! ¡Los niños! ¡Los! 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 Arriba, 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 acá Seguida, seguida Bien, bien la defensa, bien Abre la cancha, Peti, abre la cancha, Peti Abre la cancha, Peti, abre la cancha Peti, Chori Chori Viene, va, 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 arriba, aquí Venico Acá, 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 acá Ves tú la cabeza Venavi Arriba Cerrate, gordo, cerrate, gordo Rojo, 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 rojo Arriba Por atrás, Lauti Cerca, Lauti, cerca Arriba, 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 arriba Lucha Bien, muy bien De una, Nico, de una Bien, Gastón, arriba, arriba, buena gente, dale Igual, Gastón, dale Que canción, eh Dale, dale, dale Qué canción Ya se perdió Ya se perdió Ah, acá, 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 acá No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Qué canción, qué canción Vamos, muchas malas Vamos, vamos Si No te sentes, no te sentes. 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 No te sentes. No te sentes, 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 no te sentes. No te sentes. No te sentes, no te sentes, no te sentes. 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 No te sentes. No te sentes, no te sentes. No te sentes, no te sentes. No te sentes, no te sentes, no te sentes, no te sentes. No te sentes, no te sentes. No te sentes, no te sentes. No te sentes, no te sentes, no te sentes. No te sentes, no te sentes, no te sentes, no te sentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bajen! 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 ¡Baj ¡Goló! 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 ¡Sí, Marianetti! ¡Va, Corico! ¡Va ahí, dale! ¡Goló! ¡Suba, Vito Papu, suba! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Goló! 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 ¡Viva! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajen! 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 ¡Teléfono! Bolo, bolo. ¿Te das cuenta de lo que te dije? ¡Árbitro! 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 Es un minuto, dale la última pelota, dale. La pelota, ahí está, alerta. Un minuto, dale, la pelota, Marco, Nico. Es la última vez. ¡Ah, gracias, gracias, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!